Semanas antes de las elecciones en Michoacán, colectivos de la diversidad sexual denunciaron que varios partidos estaban usando las acciones afirmativas del INE de manera indebida. Estas acciones buscan garantizar la representación de todos los grupos sociales, incluyendo la población LGBTIQ+. Ocho candidatos identificados como hombres pero registrados como mujeres trans ganaron las alcaldías. A pesar de las críticas y denuncias, el Tribunal Electoral no revocó sus candidaturas, priorizando el derecho a la intimidad. Somos referentes en América Latina y el Caribe en la construcción de acciones afirmativas, pero tenemos como este síndrome de cultura política en México que tenemos como las mejores leyes, pero en el momento de hacerlas efectivas no funcionan. No funcionan porque entonces entran en tensión con las prácticas informales, la corrupción de los partidos políticos. Los partidos políticos sabemos que internamente no son democráticos, por lo tanto no saben de respetar reglas del juego y lo que más han hecho desde las cuotas a favor de las mujeres, desde la paridad, es crear estrategias para siempre corromper esas medidas de nivelación y el caso de las acciones afirmativas para estas poblaciones no ha sido la excepción. El pasado proceso electoral lo que vino a evidenciarnos es como los partidos políticos de manera cínica, porque pueden, ¿por qué lo hacen? Porque pueden, porque hay un entramado legal que se los permite y que no hay sanciones para que de manera deliberada, de manera pisoteen las reparaciones históricas, atenten una vez más contra la dignidad de las personas, de las diversidades sexuales y de género, afrodescendientes, indígenas en condición de discapacidad y usurpen esas identidades para llegar y seguir afianzándose en el poder desde este sistema heteropatriarcal capacitista. El daño que se está ocasionando es que la reparación histórica no se cumpla, que haya un juego, que haya un teatro montado alrededor de eso, pero que en la parte sustantiva no esté funcionando. Y entonces eso denigra más que antes, que cuando no existía la acción afirmativa. Porque esta acción afirmativa es importante decir, no es que es algo dado por las autoridades electorales, es algo que se ha luchado. Mientras que las poblaciones heterosexuales sí tienen ya derechos, las poblaciones de las diversidades sexuales como las otras han tenido que estar en la conquista de esos derechos. En litigios estratégicos que es desgastante, lo que implica un desgaste de un litigio estratégico para que después, una vez que se consiga, llegue a alguien poderoso, como es este sistema patriarcal, y entonces puedan derrumbar esas acciones afirmativas de la manera más cínica, más vil y sin ninguna reglamentación o una sanción. Cuando los lineamientos ya estaban en el Ople de aquí, en el Instituto Electoral de Coahuila, le tocaba al grupo, bueno, a la Comisión de Paridad e Inclusión, solo decir cómo iban a ser los lineamientos para que la población pudiera acceder a las candidaturas. Y dos de las tres consejeras votaron en contra de los lineamientos, cosa que no tenía sentido, porque era, pues no te estamos preguntando si te parece o no. O sea, solo tú me vas a decir cuáles son los lineamientos requisitos para que la persona en que vete acceda a la candidatura. Nos quitan tiempo, porque luego este tipo de cosas son trabas que luego ya no vuelva a entrar para estas elecciones. Ya íbamos a contratiempo porque se tardaron muchísimo en sesionarlo y luego mataron en contra. Y hasta que hicimos ahí la productura simbólica y que el primero de enero estuvimos ahí cuando estaban con esta cosa elegante de que las elecciones en curso de este año y estaban todos los medios, pues que les dé vergüenza, ¿no? O sea, que estamos ahí y que nos están afectando. Ya ese día votaron a favor, pero pues qué necesidad de hacernos pasar todo este tipo de cosas, ¿no? Pero sí hubo mucha renuencia de los partidos, aunque ya era mandatorio con una acción afirmativa, la cumplieron, quienes lo cumplieron muy a fuerza y sin visibilizar que había personas LGBT y eso nos sigue perpetuando en el sentido de que siguen teniendo miedo a perder votos, o sea, creen que los de ciertos grupos conservadores o religiosos son más que los que están a favor de la inclusión, entonces sigue estando ahí la deuda y esperamos que para las próximas elecciones pues podamos tener ya diputados o diputadas en el cabildo de la ciudad. Es que todavía no tenemos garantizado que las personas trans voten de manera digna, que no enfrenten obstáculos. ¿Por qué? Porque se ha cometido y está en el protocolo y sin embargo es algo incumplido. Se dijo que las capacitaciones los iban a dar las personas trans y las capacitaciones del protocolo no dan a las personas trans. Otras de las deudas es que el INE dijo tenemos el protocolo, somos referentes en América Latina, ya no hay nada más que hacer, nos sentamos a ver qué pasa. Y se les olvidó que tiene que ser observado. La observación no lo pueden hacer las personas cis porque lo que observemos las personas cis no va a ser lo mismo que observen las personas trans. Entonces, si no hay observación, ¿cómo hay una retroalimentación de la efectividad de ese protocolo? No están, al menos yo en la casilla que voté, no había ningún cartel que dijera que las personas trans pudieran votar. Lo que se necesita para afianzar esas acciones afirmativas, para robustecerlas, es necesario trabajarlas, fortalecerlas. ¿Por qué han sido posibles las candidaturas falsas? Por el tema de la autoascripción. Y entonces es necesario que se trabaje en el tema de la autoascripción. Hay que trabajar con las poblaciones LGBT desde una manera diferenciada. ¿Cómo se debe reforzar la autoascripción para personas trans? ¿Cómo se debe reforzar la autoascripción para hombres gays? ¿Cómo se debe reforzar la autoascripción para personas no binarias? Y hacerlo y trabajar en conjunto. Las autoridades electorales no pueden trabajar desde sus estratos de privilegio observando una realidad que les ajena. Tienen que incorporar a las personas que viven y que tienen esa vivencia, esas trayectorias de vida para poder reforzar la autoascripción. Sí es muy importante el que mucha gente se una a visibilizar esas problemáticas, a apoyar en lo que pueda, desde las colectividades LGBT, desde las instituciones que trabajan a favor de la inclusión y la sociedad en general. Porque luego después construimos una idea errónea de la democracia, de la política. Y pues esto es porque está concentrado en grupos de poder que te crean unas historias o narrativas y te quedas con esas, pero luego si no investigas más a fondo, si no curioseas, pues ignoras que existan este tipo de problemas que perpetúan a nuestra población muy en específico. Yo no estoy contenta, yo me encuentro muy indignada, muy molesta, porque hubo tiempo para trabajar en acciones afirmativas y no se hizo. Y cuando se empezó a hacer y trabajar en los niñamientos fue porque otra vez tuvimos que hacer un litigio, tuvimos que demandar a los soples, tuvimos que irnos a tribunales estatales o a salas regionales para que se hiciera cumplir con los niñamientos. ¿Y qué sucedió? Cuando en los casos que se logra algo, los partidos políticos esperaron a que fuera el cuarto para las 12 en el registro de las candidaturas para impugnar y entonces ganar. Por supuesto que es un proceso electoral que en acciones afirmativas nos queda mucho a deber y que donde las poblaciones LGBT como las poblaciones en condición de discapacidad indígenas y afrodescendientes resultamos lastimadas.